Antes que te marches prepara dos cafés Vamos a hablar solitos, quizá la última vez No insultos, no reproches, no llantos ni dolor Tratemos como adultos el tema de los dos Quizá esta decisión es fruto del amor Lo nuestro por destino hoy dice adiós, adiós Si un día tú me ves o yo te veo aquí Dame tu mano amiga y que seas muy feliz Porque si al conocernos juramos tantas cosas y hoy nos olvidamos Sabiendo que te quiero, que yo por ti me muero Hoy me tiendes tu mano Y es para decirnos amor, adiós, adiós Si, 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 si Quizá esta decisión es fruto del amor Lo nuestro por destino hoy dice adiós, adiós Si un día tú me ves o yo te veo aquí Dame tu mano amiga y que seas muy feliz Porque si al conocernos juramos tantas cosas Y hoy nos olvidamos Sabiendo que te quiero, que yo por ti me muero Hoy me tiendes tu mano Y es para decirnos Amor, adiós, adiós Amor, adiós Amor, adiós